Música Dos latas de leche evaporada, medio kilo de azúcar, que vienen siendo dos tazas O 500 gramos, que es lo mismo Seis cucharadas de vainilla, esto es extracto de vainilla También vamos a necesitar un poquitito de sal Esto es casi nada, a ver si se alcanzan a ver, es una pizca de sal, muy poquitito Y también vamos a necesitar agua Ahorita les voy a decir que tanto de agua le vamos a poner En un recipiente vamos a poner las dos latas de leche Una de las latas la abrí en esta forma Porque vamos a necesitar llenarla de agua Porque esta va a ser la medida del agua que vamos a necesitar Por cada lata de leche le vamos a poner dos latas de agua O sea que van a ser cuatro latas Por eso la abrí en esta forma para que sea más fácil rellenar la lata Fueron cuatro latas de agua Vamos a poner también el azúcar Una pizca de sal Es muy poquitito esto Vamos a poner seis cucharadas de vainilla Vamos a poner fuego y vamos a poner a calentar Voy a revolver un poco para que se disuelva el azúcar Ya que se disuelva el azúcar Voy a esperar a que empiece a hervir Yo voy a dejar calentando así de esta manera Pero voy a estar muy pendiente cuando quiera empezar a hervir Para empezar a revolver Ya el azúcar se disolvió No hay necesidad de estar revolviendo Pero si hay que estar bien pendiente Les repito Cuando quiera empezar a hervir Porque si nos vamos y dejamos esto así Empieza a hervir Se va a levantar la leche y se nos va a tirar toda Entonces cuando empiece Cuando veamos que ya va a empezar a hervir Empezamos a revolver Cuando empiece a hervir Vamos a empezar a revolver Vamos a estar revolviendo De tres a cinco minutos Ya que pasen los cinco minutos más o menos Vamos a apagar el fuego Y vamos a esperar a que enfríe Para poder embolsar Ya que está completamente frío Lo vamos a poner en bolsitas Vamos a agregarle una taza de líquido A cada bolsita Y vamos a amarrar Vamos a meter al congelador Y vamos a esperar a que se congele Con esta cantidad de ingredientes Me salieron ocho helados Espero que te haya gustado este video Y yo te espero en mi próximo video tips Je me salió ¡Gracias!